hola gente de youtube que tal como están aquí su kitsune favorito en un nuevo vídeo después de años sin poner un pie en este canal y con un especial de halloween que va a nacer una serie de fan dubs que no tienen perdida les recuerdo que los links de los creadores de estos cómics y en su caso que haya traductores los dejaré en la descripción de este vídeo y bueno les tengo un mensaje al final de este vídeo para que estén al pendiente no se vayan y espero les encanta este vídeo comenzamos seguramente no me conoces de hecho si lo hicieras no podrías leer esto se me conoce por muchos nombres tanatos la barca pero en realidad la muerte lo siento pero yo no me atrevo a saltar la verdad es que yo tampoco me atrevo a saltar otro que se raja tío no saltes podrías ser peligroso claro que saltaré yo tengo agallas sois unos cobardes mirad y aprended nos vemos abajo no le tengo miedo a la muerte me alegra oír eso me alegra oír quién eres mi nombre es muerte y en unos instantes vienes conmigo no puede ser verdad debiste comprobar el paracaídas antes de saltar de hecho no es ni un paracaídas es tu mochila de clase Oh cielo eso es cierto parece que ahora entiendes la gravedad del problema pretes creo que acabo de aprender un nuevo hechizo mágico ¿Quieres verlo? Es algo bueno. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que hace? Cambiaste cualquier roca en conejos. Aguarde. ¿Viste cualquier roca? Esto es algo bueno. Tal vez no debería estar tan... Roca, roca. Abad a quien abra. ¿Eh? Creo que no funcionó. Supongo que necesito practicar más. Nah, funcionó muy bien. Solo necesitas practicar tu puntería. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es su problema? No lo sé. Siempre está gruñón y cansado cada mañana. Me pregunto por qué. ¿Están hablando en serio? La noche anterior. Ustedes dos roncan horriblemente fuerte. Es como dormir junto a dos cortadoras de césped. ¿Por qué no dormes en otra habitación? ¿Eh? ¿Por qué no puedes? Porque estamos literalmente unidos al cuerpo. Sintiendo el chiste. Realmente hilarante. Sí. Los ranqueos de Pixie también mantienen despierto. ¿Es una dormidona ruidosa? Bueno, no, pero... La noche anterior. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, gente. Eso ha sido un poco el video de vídeo. Espero que les haya gustado este especial de Halloween. Sí, un poco corto. Pero... Maldito. Ah, no. Malito, más bien. Porque... Es la noche del terror. Ah, sí. Bueno, ha sido muy entretenido para mi regresar y pues trataré de ser más activo, lo juro por mi abuela. Bueno, sin nada más que decir, mentira, ¿creen que me llama? No. Nada más para avisarle que estoy haciendo directos en Twitch sábado y domingo, este, aproximadamente desde las 7 horas mexicana hasta, pues, las 10, las 11, las 12, ¿qué te gusta? Y también me he abierto un Patreon, un TikTok, me he abierto cuentas en todos lados, los links se los dejo en la descripción y me estoy haciendo un canal secundario en el cual me dedicaré a subir gameplays con mi hermoso rostro, obviamente. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Hasta luego.